El Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú Presidente del Yokey Club del Perú Señor Atilo Batifora, Vicepresidente Señores Oficiales Generales, Oficiales Superiores y Subalternos de las Fuerzas Armadas Que el día de hoy hemos asistido a esta extraordinaria actividad Señores Directores del Yokey Club Distinguida Audiencia, Damas y Caballeros Hoy nos encontramos aquí gracias al directorio de nuestro Yokey Club del Perú En vista de que pronto, este 24 de septiembre Es el día de nuestras Fuerzas Armadas De nuestras gloriosas Fuerzas Armadas Y por supuesto de nuestra patrona La Virgen de la Merced Gran Mariscala de las Armas del Perú El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú Es el responsable de la conducción De todas las operaciones y acciones militares Que tienen como finalidad El permitir Que nuestro país, que nuestra patria Viva segura Somos responsables De mantener En principio La libertad La soberanía De nuestro amado Perú Pero también Como ustedes mismos Lo conocen Participamos En el desarrollo nacional En la gestión de riesgo de desastres Participamos en la política exterior A través de nuestros cascos azules Y participamos también En apoyo a la Policía Nacional En cuanto a lo que es el orden interno Estamos orgullosos de ello Hace 81 años aproximadamente Se llevó a cabo La extraordinaria campaña del 41 Donde el mariscal Eloy Ureta Montermoso El último mariscal del Perú Condujo de manera exitosa Las operaciones Llegando al corolario final En la batalla de Zarumilla Hoy Nuestras fuerzas armadas Se encuentran robustecidas Porque nos damos A nuestra nación Porque amamos A nuestro Perú Y como lo acabamos de demostrar En la planificación y conducción De la exitosa operación Patriota Contra las huestes de sendero Que aún permanecen en el BRAE Estamos listos Para actuar Contra cualquier Contra cualquier Tipo de amenaza Que ose Quebrar El orden Constitucional De nuestro país Contra cualquier amenaza Que vaya Contra nuestro amado Perú Muchas gracias A nuestro Yoque Club del Perú Por esta Extraordinaria oportunidad De De partir Con nuestra querida sociedad Gracias Gracias población Gracias ciudadanos De nuestro Perú Confíen siempre En nuestras gloriosas Fuerzas Armadas Nosotros Nos encontramos Unidos Firmes Y dignos Para luchar Por nuestro querido País Muchas gracias